El invitado especial, Tixman. Elefante, mira, dijo Zebra, tengo una invitación del rey, al animal más inteligente y hermoso de la cuna. Quiero que seas mi invitado especial en la cena de esta noche. Saludos de suerteza real, León, rey de la junta. León, gritó el elefante. León, Zebra, no vayas, tengo que ir, contestó el Zebra. Soy su invitado especial, estás celoso porque no eres inteligente y hermoso como yo. Bueno, pero no puedes ir tan sucio, dijo el elefante. Estás todo cubierto de barro. ¡Oh, no! gritó Zebra, mejor me doy un baño. Mientras lo hacía, la invitación salió volando. Y llegó hasta Porco Espin, el animal más inteligente y hermoso de la jungla. Le dio Porco Espin. Ese soy yo, debo ir enseguida. Y mientras lo hacía, la invitación salió volando de nuevo. Ya estoy limpio, dijo Zebra. Es hora de la fiesta. Tal vez, contestó el elefante. Pero tu melena es un desastre. Me voy a hacer un corte, decidió Zebra. Entonces, la invitación llegó hasta Rino, el animal más inteligente y hermoso de la fibra. Le dio a Rino. Ese soy yo, debo ir enseguida. Es hora de la fiesta, dijo Zebra. Me melena hasta prolija. Tal vez, dijo el elefante. Pero hay que pintar tus rayas. ¿Te parece, elefante? Se quejó Zebra. Voy a pintarlas. Pero después, me iré. Y mientras lo hacía, el elefante tuvo un poco de pintura y se alejó. León estaba tirado en el paso cuando llegó a alguien llamándolo. ¡Ahí está! ¡Se invita a la especial ha llegado! Mi plan funcionó, dijo el león. Es Zebra. A comer grumió mientras saltaba sobre el arbusto. Y cayó sobre Porco Espin. ¡Ouch! Gritó león. León estaba sacándose los pinches del lomo cuando llegó a alguien llamándolo. ¡Majestad! ¡Su invitada especial ha llegado! ¡Esta tiene que ser Zebra! Dijo león. A comer grumió mientras saltaba sobre el arbusto. Y cayó sobre el reino que lo tiró al pantano. ¡Ouch! Gritó león otra vez. León acababa de salir del pantano cuando llegó a alguien llamándolo. ¡Majestad! Luz es sobre el león. ¡Cuidado! ¡Adiós!